Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! 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 ¡Verdad y dos! ¡No! Bueno, ¿qué? 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 ¡Soldados, la tercera fecha! ¡Ey! 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 ¡Qué bonita! ¡Verdad! Che, ¿qué hacemos? Che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un cuarto? ¡V名oy! ¡Ey! 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 ¡Cuánto! 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 Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.